Yo soy Yvonne Pérez y esto es Lo que dicen al revés. Como saben, el tema de la violencia contra las mujeres es de lo más escuchado en este sexenio. En esta ocasión, en uno de los videos del youtuber Luisito Comunica, quedó exhibido un hombre que está grabando con su celular debajo de la falda de una mujer. El influencer no se había percatado de lo sucedido, pero sus seguidores fueron los que demandaron el acto en redes sociales. Así que aquí te dejo el video. Un changuito en el hombro. Ahora ya es como un changuito de peluche el que está mirando todo enfrente de mí. Un changuito de peluche. Cuando se acabó la tradición de la locura. Y bueno, cuando vean a uno de estos cracks, siempre es bueno darles una propina. Gracias, aquí en el sombrero. ¿Van el sombrero aquí enfrente de mí? Pues esperemos que entiendan que esta situación no es solo problema de las mujeres, sino de todos. El caso Fátima ha dado mucho de qué hablar. Y es que las opiniones en redes sociales sobre la responsabilidad que tuvo la escuela Repsamin con la desaparición de la niña fueron de las cosas más cuestionables. Pero algunos internautas retomaron una publicación del 2017, cuando un policía en Puebla decidió quedarse junto a una niña fuera de la escuela, hasta que llegara su mamá por ella. Acto que fue aplaudido en su momento y que en redes sociales volvió a ser recordado. Así que veamos estas imágenes. Como podemos ver, hay algunos oficiales que sí hacen bien su trabajo. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.